Voy a hacer un recorrido por todo este vecindario, por todo este vecindario, comenzaré en San Felipe la capital de mi estado, la capital de mi estado, paso por la calle 2, me llegaré hasta el carvario, allá donde hacían los toros con talanqueras de palos, con talanqueras de palos, por allí más adelante voy a llegar severiano, donde hacen exposiciones, también a ferias de mayo, son las fiestas más antiguas del suelo yaracuyano, también fueron las primeras que en mi país realizaron, en la manga Pedro Maya, me voy a parar un rato, para observar las coleadas, porque hay un campeonato, ya las muchachas bonitas, llegaron desde temprano, y se ve la talanquera, adorna de parco a parco, hoy quiero felicitar a Pedro Rojas, mi hermano, es el bordón de la casa, que hoy está representando, a mi estado yaracuy en este gran campeonato. Seguiré mi recorrido, poco a poco en mi potranco, poco a poco en mi potranco, al pueblito de Higuerón lo pasaré saludando, lo pasaré saludando, llegaré hasta la cuchilla, para saludar un paisano, al pueblito de la aduana, lo cruzaré caminando, lo cruzaré caminando, para salir a la avenida, allá donde está el comando, de la guardia nacional, protectores de mi estado, indio ya la hay el tronquillo, por ahí también he pasado, camino viejo la legua, hoy te tienen olvidado, con el pasar de los años, te encuentras en rastrojado, por ahí salgo a San Javier, ese pequeño poblado, ayer me dijo Vitico, que tengan mucho cuidado, al pasar por la playita, porque hay un caimán cebado, debajo de aquel mamón, se la pasa agazapado, yo como soy un veguero, viollito y cuatriboleado, aquí traigo un cabueso, para sacarlo, amarrar. ¡Suscríbete!